Bueno, muy buenos días para todos, a todos los chicos, personas que hoy nos están acompañando. A la actividad de hoy, bienvenidos. Para nosotros es un gusto tenerlos en este lugar. Mi nombre es Lube Peralta, analista cultural, y los vamos a estar acompañando en la mañana de hoy. Quiero contarles que, bueno, en la mañana de hoy están invitados a este taller, taller de Tiple y Requinto Tiple, que está programado en una duración de dos horas. Entonces, damos la bienvenida a todas las personas que se están empezando a conectar. Muchas gracias por su participación. Los invitamos a que podamos activar las cámaras con el propósito de que este taller pueda ser fluido y podamos tener una buena conversación. Bueno, quiero contarles que en la mañana de hoy tenemos a un invitado especial, un amigo de la casa, un gran músico llamado Víctor Hugo Reina. Él es tiplista, educador musical, autor y compositor. Él es sopita, neivano, y él hizo sus estudios en la Universidad Surcolombiana en la licenciatura en Música y luego hizo una especialización en Comunicación y Creatividad para la Docencia. Como tiplista ha tenido grandes logros. Quiero contarles que ha participado e integrado agrupaciones instrumentales de reconocida trayectoria en los festivales y concursos nacionales, como lo han sido el trío instrumental cristal, ganadores del premio Mono Núñez en el 98 y el concurso nacional de composición del 99, 2002, 2004. También en este grupo ganaron el festival Ato Viejo, Cotrafa, ganadores también del Festival Nacional del Pasillo, realizado en Aguadas Caldas, entre otros. También fue integrante de Delta Trío, con quienes tuvieron varios premios, como también el gran premio Mono Núñez en el 2002, premio a la excelencia Pipinta de Oro en el Festival Nacional del Pasillo del 2001, primer puesto en la modalidad de tríos instrumentales en el concurso nacional de interpretación Anselmo Dural Plaza, que se hizo en Neiva en el 2005. Actualmente es intérprete, acompañante y arreglista de Armonizando Dúo, con quienes han sido galardonados con grandes premios, como Luis Carlos González en el concurso nacional de bambuco en el 2016, gran premio Anselmo Durán Plaza en el concurso nacional de interpretación realizado en el 2017, ganadores del premio del primer lugar en la modalidad Dueto Vocal en el Festival de Antioquia Le Canta Colombia en el 2017. Víctor Hugo también ha tenido grandes reconocimientos locales, regionales y nacionales, voy a permitirme leer algunos. Pues esta historia es súper amplia, pero bueno, vamos a leer algunos de ellos. Mejor Tiplista en el Festival Mono Núñez en el 98-2002 en Ginebra Valle. Mejor Tiplista en el concurso nacional de duetos hermanos Moncada en el 96-2010-2015, eso es en el Quintío. Mejor Tiplista en el Festival de Antioquia Le Canta Colombia 2014-2016-2017. Mejor Tiplista en el concurso nacional del bambuco 2004-2011-2016 en Pereira. Mejor Tiplista en el concurso Apolinar Criales en el 2015 en Caldas. Mejor Tiplista en el concurso nacional de interpretación Anselmo Durán Plaza en el 2017. Mejor Tiplista en el concurso nacional de duetos Florida Blanca en el 2017 en Santander. Desde pues hace más de 15 años, él es docente y coordinador musical de la corporación Batuta Huila, donde realiza un trabajo desde lo social y con poblaciones vulnerables de la redacción del Huila. También él es representante legal de la Fundación Cultural Tuco Reina en honor a su padre, la cual viene fortaleciendo procesos musicales con cuerdas pulsadas, como tiples, guitarras, bandolas, en concertación con el Ministerio de Cultura. Además, él es director musical de las agrupaciones infantiles de Rajaleñas, de la Corporación Batuta, de la Fundación Cultural Tuco Reina, de las cuales han sido merecedoras de varios concursos. Ha sido invitado a festivales de Mateo Ibarra, que se realiza dentro del marco del Festival del Mono Núñez, e invitados especiales a diferentes concursos que le han permitido pues trabajar y ser reconocido. Bueno, eso es un amplio reconocimiento del maestro que nos acompaña hoy. Sé que va a ser un taller muy agradable, muy enriquecedor para las personas que están en la mañana de hoy. Damos las gracias a la Fundación Tuco Reina y a la Fundación Batuta Huila también por participar con sus chicos y estudiantes de la mañana de hoy. Bienvenidos. También me gustaría saber si nos acompañan personas de otros lugares. Sabemos que esta invitación se hizo en varias, se divulgó en varios canales y redes y en el portal del banco. Quisiera que por favor me escribieran en el chat qué personas nos acompañan, de qué ciudad, para nosotros poder conocer el público que nos acompaña en la mañana de hoy. Bueno, pues sin más preámbulos, yo le doy la bienvenida al maestro Víctor Hugo Reina. Bienvenido maestro Víctor Hugo. Recuerden que los invitamos a activar sus cámaras. En el transcurso pues del taller pueden activar sus micrófonos, hacer las preguntas, interactuar con el maestro. Entonces, maestro Víctor Hugo, el auditorio es todo suyo y bienvenidos a todos. Gracias, maestro Víctor Hugo. Le doy el espacio a la Agencia del Banco Cultural de la República, de acá de Neiva, a la doctora Marta, a todo su equipo de trabajo, por brindar ese espacio que de alguna forma contribuye a la cultura huilense, a la cultura nacional, en un instrumento tan emblemático como es el tiple, en el cual vamos hoy a centrarnos, aunque el taller se llama de guitarra, tiple y requinto, pero vamos a trabajar sobre toda la parte característica e interpretación del tiple armónico y algo del tiple melódico. Dar la bienvenida a cada uno de ustedes, agradecerles la conexión, el querer estar en esta sala, que para nosotros es muy importante porque aviva la motivación de seguir continuando este camino de la pedagogía musical, de interactuar con ustedes, el saber que durante esos años se ha podido consolidar a través de un instrumento tan bonito y tan propio de nosotros como es el tiple. Bueno, por aquí veo algunas cámaras prendidas, veo por aquí... Profe, qué pena, quería, discúlpeme el atrevimiento, también quería saludar al profesor Pablo César Osorio, el de la Fundación Fundautra Huilca de Neiva, hoy también nos acompaña con un grupo de estudiantes, entonces, maestro Pablo, muchas gracias también por su participación y pues por haber invitado a esos estudiantes. Qué pena esto, Víctor Hugo. Tranquila, tranquila. Sí, todas esas personas bienvenidas, la verdad que para nosotros también es importante contar con ellos porque son los gestores también de procesos nuevos que se adelantan aquí en el departamento del Huila, hay muchas escuelas ya que han empezado a direccionar sus esfuerzos para hacer procesos de cuerdas pulsadas, en el caso de el tiple, el repinto, la bandola, una de esas es Eutra Música, con su gran proceso musical. Entonces, bienvenido profesor Pablo y alumnos. Sí me gustaría, antes de continuar, que por favor me regalaran sus cámaras para yo no sentirme como hablándole a una pantalla blanca y tener un poquito más de contacto visual con sus rostros. Entonces, les pedí el favor que me regalaran, por favor, sus pantallas, sus cámaras abiertas y los micrófonos cerrados y cuando quieran tomamos la palabra, me pueden anunciar. Bueno, prácticamente hoy vamos a trabajar sobre varios aspectos del tiple. Ustedes bien saben que para poder uno ejecutar un instrumento, debemos conocer el instrumento mínimamente y cómo debo adquirirlo y apropiarlo desde la parte corporal para la interpretación. Entonces, darle la bienvenida una vez más a esta diapositiva de Cuerdas Pulsadas. Hablaremos hoy sobre el tiple colombiano. Entonces, una de las características de una buena interpretación es saber tener conocimiento de adquirir una adecuada posición corporal. Esta posición corporal me va a permitir que mi cuerpo se sienta de una manera confortable, que el instrumento al interpretarlo no me vaya a producir tensiones, que no vaya a tener malas, malas costumbres o hábitos de ubicación corporal frente al instrumento, para permitir que mi instrumento tenga un agarre mejor y tanto mi interpretación en cuanto a la mano izquierda y mano derecha tengan libertad de movimientos para que pueda ejecutar el instrumento como debe ser. Entonces, aquí vamos a empezar viendo unos ejemplos de cómo podemos estar cogiendo el instrumento, algunas posiciones que algunos artistas han tomado a bien y vamos a empezar a hablar de cada una de ellas y al final ustedes tomarán la que mejor se les acomode. Bueno, vemos en esta primera figura, es un guitarrista clásico, de esta manera, utilizando el escabel o soporte, coloca el pie izquierdo sobre el escabel, apoya su instrumento sobre la rodilla izquierda, buscando siempre una línea entre cabeza y el tronco para poder tener una adecuada postura y que sea muy confortable y muy sentado ahí, bien sentado para que no haya tensiones. Hombros casi rectos y manejo libre de la mano izquierda y mano derecha. La parte visual también juega un papel muy importante en el instrumento, pues allí, de esta manera, se puede tener una buena visualización del instrumento y poder así hacer una buena interpretación. Esa primera figura es una posición que adoptan muchos los guitarristas clásicos y se ha querido adoptar aquí en el país para la interpretación del tiple. En esta imagen del círculo, vemos a un intérprete del tiple, un poco más fresco, de pronto ya sin el escabel, cruza la pierna derecha hacia la izquierda y apoya el instrumento, el tiple lo apoya sobre la pierna derecha. Busca la manera también de que su espalda siempre haya como una línea entre cabeza y tronco, buscando también libertad entre mano derecha y mano izquierda. Esta posición del círculo se asemeja mucho a la posición que tenemos aquí del maestro Luis Enrique, el negro parra, el gran tiplista tolimense, un referente muy grande de los tiplistas colombianos. Entonces, él coloca también el tiple, coloca el tiple hacia la pierna derecha, pero ya utiliza el escabel. De pronto la imagen no se alcanza a ver, pero él ya utiliza un escabel parecido al que vimos en la primera imagen. Lo utiliza en la pierna derecha, la pierna izquierda queda normal, apoya en el piso, y ya queda el tiple allí colocado. Ahí vemos una pequeña inclinación ya del cuerpo, pero la parte visual está mucho más cerca que si observamos la de la primera gráfica. Entonces, eso ya es el busto y como cada persona empieza a adoptar la postura. Aquí vemos ya la postura, perdón, vemos la postura de una chica, tiplista, cruza la pierna por completo, a diferencia de la imagen del tiplista que está acá en la figura del círculo, ella cruza la pierna por completo, trata de que su espalda esté también en el tacón, frente a su cabeza, que esté haciendo línea, y las manos, posiciona las manos libres. Por último, tenemos otra postura que lleva a los dos pies sobre el piso, dando estabilidad, pero en ese sector de acá, que ahorita en la imagen más adelante vamos a mirar, tiene un suplemento parecido al escabel, pero se llama un gitanillo, es un soporte que va de la pierna al instrumento, y apoya el instrumento allí, no queda el instrumento en el aire. Una característica general de todas esas posiciones es que el instrumento siempre tiene un buen agarre, un buen agarre y no queda libre, y queda la oportunidad de que sus manos tengan la movilidad adecuada para la interpretación del instrumento. La parte visual también juega un papel importante, todos tienen una parte visual de la mano izquierda, la mano derecha, y la mano derecha. Bueno. En esta gráfica podemos observarlo un poquito más técnico, entonces veíamos la posición que vimos del guitarrista clásico, ya esto adoptado ya a un ticlista, aquí dice con apoyo, en el escabel de la pierna izquierda, y esa sería la primera imagen. La otra postura, que adoptaba el maestro Negro Parra, que sería esta de acá, ya con el escabel en la pierna derecha, la postura de utilizando el gitanillo, aquí ya la imagen se agranda un poquito, y podemos observar con detenimiento el accesorio que se utiliza para darle altura a esta parte de la rodilla. Al no tener este gitanillo, lógicamente el instrumento quedaría mucho más abajo, y automáticamente nuestra espalda tendría que inclinarse hacia adelante, nuestro cuerpo hacia adelante, para poder visualizar. Entonces el gitanillo lo que permite es levantar más el instrumento, y poder tener una mejor posición y parte visual del instrumento. Y esta es la postura que utilizan mucho incluso los santandereanos, en el santandero se utiliza mucho esta figura, esta postura de agarre del instrumento. ¿De acuerdo? Entonces, para una... ¿Para una qué? Para un adecuado... Para una adecuada postura del instrumento como tal, debemos cuidar de eso. Debemos cuidar de tener hombros rectos, de estar muy hervidos, troncos guardando como una línea con el cuerpo, de tal manera que el cuerpo esté muy cómodo. Yo he adoptado la de la figura del maestro Negro Parra. Yo arranqué en mi proceso trabajando la postura clásica, la postura clásica, pero debido a mi altura, yo mido 1.93, y entonces los asientos que se consiguen normalmente son bajos. Y al colocar el escabel en la pierna izquierda, me tocaba colocarlo al mínimo, pero aún así la rodilla quedaba muy arriba. Me quedaba muy arriba, como estoy en este momento, porque no alcanzan... Me quedaba muy arriba, y automáticamente empezaba a generar un dolor y una tensión en la pierna izquierda. Por lo que me llevó a tomar la decisión de empezar a trabajar con el escabel en la parte... en la otra pierna, y ya coloco nomás la punta, la punta del pie en el escabel, y ahí queda un poquito más nivelado y me sirve mucho más. Esa fue la que yo adopté como tiplista, como la posición corporal, que me hace, me adecuó a mí, y cada uno de ustedes, pues, puede adoptar la de cada uno de ustedes y empezar a trabajar. En este momento me gustaría que si algunos de ustedes tienen el tiple en sus manos, me cuenten qué posición, qué posición adoptan, y si vemos alguna diferente, poderla argumentar, poderla argumentar y poder trabajar sobre esa. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, alguien que nos cuente, por aquí va el profesor Pablo, tú tienes la... la postura utilizando qué, profe, ¿tienes el escabel en la pierna derecha? Yo... no, aquí como no tenemos el escabel, entonces yo me he acostumbrado con el tiple, simplemente apoyarlo sobre la pierna derecha, que es un poquito parecida a la cláusica, pero sin ningún apoyo, ningún escabel ni nada. Simplemente me... ¿Señor? Ni el gitánico tampoco. No, simplemente me apoyo con el brazo y la pierna, ahí sí es como lo sostengo. Bien. Sobre esa posición del profesor Pablo, yo tengo algo que decir y para que todos lo tengamos en cuenta. Sí, al no colocar nada, simplemente voy a pondear lo que es la base más ancha del tiple, que es esta parte de acá, la coloco sobre mi pierna, pero ¿qué va a pasar allí? Va a haber una inestabilidad. Así con lo que yo lo pongo, el codo encima, siempre el tiple va a quedar inestable. Lo que va a permitir es que mi cuerpo, mi mente siempre va a estar pensando que me va a caer en el tiple, que me vaya a caer en el tiple y voy a estar un poquito limitado a estar libre de mi ejecución. Entonces, yo sí recomendaría que buscara la manera de que tenga una mejor agarra del instrumento utilizando esta forma de acá en alguna de las dos piernas. ¿Sí? De pronto para, para, a modo de aporte. ¿Alguien más tiene por allí el instrumento a la mano para poder corregir, corregir postura corporal del instrumento? Veo varias, varias cámaras apagadas. ¿Es posible prenderlas? Por favor. Bueno, creo que no. Listo. Entonces, esa postura corporal, como les decía, indispensable, me va a permitir, me va a permitir no tener dolencias, no tener mala postura, lógicamente, cuidarme y poder estudiar jornadas largas con el instrumento sin que tenga dolencias, sin que me vaya a afectar más adelante alguna dolencia lumbar o incluso tendinitis porque hay veces queda mal, mal ubicado el instrumento. Bueno, vamos a continuar aquí en las diapositivas. Y vamos a hablar de algo ya muy importante y muy puntual que es la postura de la mano, de la mano derecha. Qué pena, profe, nos vemos las diapositivas. Ok. Listo. Gracias. Gracias. Bueno, en esta gráfica observamos unas imágenes de la forma como debemos colocar la mano en el momento de hacer ritmo ya en el tipli, ¿sí? Esa manera de colocar las manos es una manera que no es la última palabra, pero es la que me ha funcionado a mí como tiplista. Y es la que generalmente uno observa en los demás ciclistas, para hacer ritmos, ritmos. Entonces, hay una primera imagen que dice, mano para el movimiento descendente, que se coloca el pulgar, el pulgar sobre el dedo índice, como lo muestra la primera gráfica, pulgar sobre el índice y los demás dedos van como alineados, van alineados, ¿sí? Van alineados haciendo una dorma como si estuviéramos aquí adentro de nuestra palma de la mano, como una pelotica. Pero no es nada antinatural, es lo más natural que puedan hacer, que no haya ninguna tensión. Ese es para el movimiento ascendente del tipli, cuando hacemos de la cuarta cuerda a la primera cuerda, hacemos el primer golpe, por ejemplo. El movimiento, la segunda gráfica nos muestra el movimiento ascendente, o sea, que vamos a hacer hacia arriba. Ya el pulgar, ya no queda solo el índice, sino que el pulgar queda en medio del índice y del corazón, dedo al corazón. Entonces, allí ya queda listo para poder subir, y lo que va a hacer el roce con las cuerdas va a ser el dedo pulgar y el índice. ¿Sí? Esos son los que irán a hacer el roce de las cuerdas. Les repito, posición de la mano derecha para poder hacer movimientos descendentes, pulgar sobre el índice y el índice, los demás dedos van alineados con el índice. Para hacer el movimiento ascendente, el pulgar ya se ubica entre el índice y el corazón, dedo al corazón, para hacer el movimiento hacia arriba. Ya teniendo esta técnica de nuestra mano derecha, ¿sí? Esta técnica de nuestra mano derecha, podemos encontrar ya con algunos movimientos especiales, podemos encontrar la característica, lo que caracteriza el triple de los demás instrumentos. Y es hacer un golpe hacia abajo, hacia arriba, un rasgueo o abanitado, encontramos un brisado, un apagado arriba o abajo, un aplatillado abajo y arriba. Esos son movimientos y son sonoridades que le sacamos al instrumento de acuerdo a la fuerza, a la manera como colocamos también la mano. Pero partiendo de la base de la gráfica anterior, podemos encontrar el golpe abajo y arriba. En este momento vamos a centrar un momento para que tengamos claridad de esos golpes. Aunque parezca muy básico, es muy importante porque aquí parte el resto de los ritmos. Veamos en la gráfica, veamos en la gráfica que entonces, para hacer los movimientos hacia abajo, los descendentes, ubicamos el pulgar sobre el índice y hacíamos el rasgueo hacia abajo, el golpe hacia abajo. ¿Sí? Y cuando lo hago hacia arriba, coloco el pulgar, lo coloco en medio del índice y el corazón. Simplemente en este movimiento, los dedos se mantienen y aquí la forma, que tuviéramos una pelotica. Acá. Y subimos. Bajamos. Subimos. Bajamos. Subimos. Golpe. Hacia abajo. Golpe. Hacia arriba. Entonces vamos viendo una primera característica de la sonoridad del triple, que es el golpe abierto. Ese es un golpe abierto hacia abajo y un golpe abierto hacia arriba. ¿Sí? Se puede hacer de las dos maneras. En cuanto a sonoridad, una idea suena lo mismo. Pero cambia un poco la sonoridad, pero sigue siendo un golpe abierto abajo y un golpe abierto arriba. Eso hay que tenerlo muy en cuenta para lo que viene ahorita después con los ritmos. Bueno. El rasgueo o abanicado. Que es nuestro segundo, haciendo nuestro segundo movimiento prácticamente con las manos, ¿cómo lo podríamos hacer? Entonces, ese rasgueo y abanicado, ese rasgueo y abanicado, simplemente es ya la apertura de todos los dedos donde rozan las cuerdas de manera en que casi que con un abanico se interpreta el instrumento. y hasta el índice haciendo como un abanico. Entonces, se le llama rasgueo o abanicado. ¿Sí? Ese es un efecto que se hace. Miren, y hasta ahora se hace de manera descendente. No sé si el profesor Pablo nos puede hacer un ejemplo de lo que hemos visto hasta ahorita de los tres golpes. Golpe abajo, golpe arriba y abanicado, por favor. Golpe abajo, arriba y abanicado. Ya, 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 Golpe abajo. Golpe arriba. ¿Otra vez? Golpe arriba, por favor. Abajo, arriba. ¿Cómo? Sí, golpe arriba abierto, sin chasquidos, sin abranillado. Golpe abierto, golpe arriba abierto. Y el abanico. Eso. ¿Quiere poder ver tu mano derecha? Sí. 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 Bueno, bien. Listo. Entonces ya tenemos dos, dos maneras de, tres, prácticamente tres sonoridades que van a ser muy útiles ahorita en la conformación de los ritmos. ¿De acuerdo? Bueno, vamos aquí a compartir un poco más diapositivas. Tenemos ahorita el brisado. El brisado es un efecto muy bonito que se utiliza en el ticlen, colocando la mano de esta manera y con la yema de los dedos lo que voy a hacer es hacerle una calicia a las cuerdas hacia arriba. Ese movimiento ya se produce, ya no hay que hacer el movimiento de acá de los dedos con la forma de la trotica, sino que ya con la mano abierta, extendida, rígida y se hace el efecto de brisa hacia arriba. Los chicos que de pronto no tengan el ticlen a la mano pueden ir haciendo los ejercicios con sus manos y pueden ir haciendo sobre su cuerpo o sobre su pecho como el ejercicio para poder que lo vayan interiorizando. ¿De acuerdo? Entonces, el brisado es el que se hace como si fuera una calicia y se le dice brisado porque suena como una brisa, suena como si estuviera un ambiente de brisa. Bien. Tendríamos el brisado también. Entonces, tenemos un golpe abajo abierto, golpe arriba abierto, ¿sí? Tendríamos también el abanicado y tenemos el brisado. Bueno, ahorita estaremos preguntando a unos amiguitos que veo por acá, estudiantes, qué rico que estén acá. El siguiente el siguiente el siguiente efecto o movimiento que se encuentra en el triple que es muy característico para por lo menos tocar las rajaleñas se llama apagado abajo y apagado arriba. Ese apagado abajo y apagado arriba simplemente es con la posición del pulgar sobre los dedos voy a hacer una presión en las cuerdas y automáticamente voy a hacer el apagado con la continuación del pulgar o sea, la parte de la segunda falange del pulgar tapo el resto de las cuerdas es toco y automáticamente cae de la segunda falange hacia atrás cae la mano para hacer el apagado ¿sí? es cae y apaga es toco todo en cámara lenta golpe abajo y automáticamente apago con esta parte de acá después de el pulgar o sea, sonaría y entre más rápido lo hagan va a sonar pues el efecto mucho más apagado ¿sí? ese es apagado hacia abajo apagado hacia abajo si quieres plantíquelo allí bien bien el apagado hacia arriba entonces ya colocamos el pulgar sobre en medio de los dedos de índice y corazón y subimos pero el apagado se va a hacer con el dedo meñique por esta parte de aquí lateral del dedo meñique sube interviene toda esta parte de acá toda esta media luna de la mano interviene ahí entonces sube y apaga con el estudio automáticamente ¿de acuerdo? apagado hacia arriba apagado hacia abajo apagado hacia arriba apagado hacia abajo apagado hacia arriba bien vamos haciendo resumen golpe abierto hacia abajo golpe abierto hacia arriba avalizado con arqueo prisa apagado hacia abajo apagado hacia arriba ¿de acuerdo? listo y por último tenemos un efecto que es muy característico de los ritmos como el bambuco o el pasillo y es el que identifica identifica la sonoridad de cada tipista se llama el aplatillado ese aplatillado es un efecto que suena como cuando tú pones un platillo y lo golpeas con un golpeador metálico ¿sí? entonces lo que se quiere el tipista pretende es que ese aplatillado haga los acentos en algunos ritmos que digamos atraer más adelante como el bambuco el pasillo la guabina entonces ese aplatillado se consigue haciendo uso de la postura que les dije al comienzo pulgar sobre índice para bajar y para subir el pulgar queda entre el índice y el corazón importantísimo las uñas ahí sí si de pronto no tenemos uñitas va a ser muy difícil explorar esa sonoridad de platillado porque en realidad lo que da el aplatillado son las uñas largas entonces hay que tener unas uñas largas para poder tener un aplatillado correcto hacia abajo y hacia arriba ya con esos todos esos movimientos que hemos visto hasta ahora del tipian se conforman ya con combinaciones entre ellos se conforman los ritmos los ritmos de la región andina que más se utilizan como el vals la polca la guabina el mamuco el pasillo el pasaleña y pues con mucho cariño en este momento les voy a compartir esa parte de los ritmos para tener claridad de ellos y partiendo de los movimientos que hicimos como es la conformación técnica de cada uno de ellos ¿de acuerdo? hasta allí no sé si tengan alguna pregunta bueno entonces avanzamos vamos a empezar con los ritmos musicales andinos colombianos que se hacen en el tiple colombiano voy a arrancar un ritmo escrito a dos cuartos que se utiliza que se llama la polca también es conocida en otras partes del mundo pero aquí también se conoce con el nombre de polca o chotis entonces vamos a trabajar este ese para la parte educativa la parte pedagógica es muy de primera mano un elemento chévere para acercar a los niños al tiple los jóvenes al tiple para poder que sea muy fácil la ejecución entonces el ritmo de polca que está hecho a dos cuartos dice que el movimiento de la mano derecha es golpe abajo lógicamente golpe y golpe arriba ¿sí? golpe abajo golpe arriba utilizando los dedos alineados índice medio anular y con el corazón esto alineados y el pulgar encima del índice ¿de acuerdo? para la parte de abajo y para arriba pulgar en medio del índice y corazón bueno aquí las flechitas nos van indicando hacia abajo hacia arriba hacia abajo hacia arriba ¿sí? es todo el tiempo uniforme el movimiento y aquí ya está la escritura técnica como se escribe una polca para ticle aquí tenemos un acorde de do mayor mi sol do mi entonces y están los acentos en la primera en la primera corchea eso es el artículo tiki 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 ¿sí? ritmo de polca entonces los que tengan allí por favor abríen su instrumento vamos a hacer un repaso de ese ritmo un repaso de ese ritmo de polca y quiero observar para empezar a corregir ¿de acuerdo? súper básico súper básico baja sube tengan en cuenta el pulgar listo entonces voy a empezar yo y voy a escuchar a algunos de ustedes ¿de acuerdo? ritmo de polca puedo decir una palabra que tenga dos sílabas puede ser gato ¿está bien? gato 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 ¿de acuerdo? quiero ver a ustedes ahí tocando por favor veo por aquí a mi amigo José bienvenido a Eric sacan sus simples y los puedo ir observando gracias amables perfecto vamos a ir tocando ese ritmo de polca ¿de acuerdo? sin nada de acorde para que se concentren solamente en el ritmo por favor casa es necesario es necesario decir que que la amplitud del movimiento Si yo tengo un movimiento amplio, o un movimiento corto en amplitud, la diferencia es que voy a ahorrar energía corporal, entonces no me voy a desgastar manoteando mi tiple de hoja o manoteando de esta forma, sino que hago un mucho más pequeño movimiento, lo que se requiere solamente para tocar las cuerdas del tiple, para que me vengas haciendo lo más amplio si no tengo más cuerdas por acá, ni por acá, simplemente las cuerdas están acá, y ahí puedo hacer el movimiento Los bandolistas utilizan algo que se llama el plentro para tocar su cuerda, la bandola es un instrumento melódico, y ellos hacen el mismo movimiento solamente de tocar su cuerda con el plentro, bajan y suben, bajan y suben y suben de manera muy corta. Si lo hicieran amplio, pues van a hacer un trémolo muy pausado, entonces muy subdividido, con poca subdivisión. Si lo hicieran mucho más rápido, la subdivisión va a ser mucho mejor, y el efecto del trémolo va a ser mejor. En el tiple pasa algo parecido con la técnica de la mano derecha al momento de hacer la polta, ¿de acuerdo? Entonces, el movimiento es solamente con lo que vamos a sonar el instrumento. Esto se le da muy exagerado. Ahora, si le quiero dar fuerza, uno diría, ah no, pues subo más el brazo, no, la fuerza está acá. Y lo otro es que la rotación, la rotación, yo trabajo una rotación de la mano que es de esta manera, y no es este movimiento, sino que es chan, 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 chan. Hacedme cuenta que aquí está el tiple. Y no es este movimiento del brazo, si nueve de... Hay mucha diferencia, y vuelvo y digo, ahí ahorramos energía corporal de una buena manera. Hacen esto de una forma muy natural, incluso se da hasta más estético, ¿no? Y hacer esto... Me gustaría que hicieran ahí la prueba a ustedes para que se den cuenta la diferencia entre uno y el otro. Haciendo el giro, Master Paulo, si me permites para ver cómo lo haces con el giro, por favor. No, no me está dando tu imagen, no sé. ¿Yo cómo lo hago? Sería así. Sí, ahí lo estás haciendo, ahí lo estás haciendo, lo estás haciendo con movimiento del brazo completo. Lo que propongo es hacer, no sé si ya recuperaste la imagen mía, lo que propongo es hacer como el movimiento de una rotación. ¿Sí? 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 Espérate... 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 Bueno, está un poco pesada la señal. Sí, entonces, esas dos maneras para que las vayamos explorando. y ustedes están diciendo y tomando decisiones ah caramba Silvia espera te voy a mover el computador de acá a ver si puedo coger el mejor señal dale con mucho gusto listo podemos escuchar a José Luis por favor José Luis puede mostrarnos el ritmo de Polka como lo estás haciendo, gracias ok Marcio listo, ahí te vemos mejor ahí te vemos mejor entonces, háganos el ejemplo como tú lo estás haciendo sí, pero al igual no me deja de eso listo, ahora pruebo hacerlo como rotación con rotación de la mano rotación como haciendo ese movimiento eso supongo no, como que no me da la imagen pero voy a intentar hacer eso dale bueno, estás haciendo estás haciendo estás haciendo círculos estás haciendo círculos manos no son círculos sino el que es rotación de la mano de esta manera no sé si ya me puedes ver es que no, nada nada bueno no importa, tranquilo bueno, ahí poco a poco lo vamos a ir revisando de pronto ahorita lo volvemos a retomar perdón perdón, profe profe Pablo ¿será que puedes poner el computador conectado directamente a cable para que se mejore la conexión? no, imposible no, aquí donde estoy imposible porque está está totalmente está totalmente por por wifi ok espérate voy a averiguar un momento bueno ya seguimos acá seguimos acá que le voy a ver a José Luis también que estaba por aquí conectado o en este momento estoy viendo a Eric entonces Eric por favor me regalas el movimiento tuyo que haces con el con el ritmo de polka gracias ese es un buen movimiento muy bien chévere muy bien chévere 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 bueno ¿quién más está por allí con el ritmo de polka con el triple pero fuera el noano? bueno pero fui lo que más bien con los que no tenemos simple lo que no tenemos simple lo podemos hacer en el pecho y podemos ir practicando ¿de acuerdo? es muy útil hacerlo en el pecho ¿por qué? porque yo puedo tener un tiempo libre que no tengo el instrumento y puedo trabajarlo de esta manera ¿sí? y ahí vamos a trabajar el resto de los ritmos los que no tienen este momento en la mano lo pueden ir trabajando de esta manera de manera corporal por limitación y le va a quedar mucho mejor y van a aprender lo del taller de hoy ¿de acuerdo? entonces por favor practiquenlo practiquenlo allí gracias bueno José quiero escucharte quiero verte ¿listo José Luis? muy bien José muy bien muy bien bueno yo he traído yo he traído un ejercicio para la aplicación de ese ritmo les quiero compartir y aquí vamos a utilizar unos acordes en el timbre armónico que son el acorde de do mayor re menor ¿sí? sol siete do mayor el fa que ustedes ya también algunos ya todos lo conocen el fa mayor el do mayor sol siete y do mayor lo que corresponde al primer sistema ¿de acuerdo? entonces vamos a hacer el ejemplo ahí cada uno leyendo leyendo con su micrófono apagado leyendo el timbre armónico en ritmo de puerta ¿de acuerdo? lo repasan allí y ya escucho alguno de ustedes quedaría así el ejemplo lo repito de nuevo solamente el primer sistema do do menor siete sol siete do fa do sol siete do la segunda parte es un mi menor la menor mi menor la menor fa do sol siete y do lo voy a hacer repito y si lo hago completo teniendo en cuenta los puntos de repetición que tenemos aquí en el primer sistema que nos dice que se repite dos veces y según el sistema dos veces completo quedaría do re menos siete dos cuatro dos siete dos y repite dos tres siete dos dos siete dos tres 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 dos 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 tres y esa es la propuesta armónica para poder hacer como la aplicación la aplicación en el aquí en el instrumento entonces no sé si de pronto alguien se anima a hacerla por favor para ir dirigiendo cosas apagamos micrófonos yo creo que tienen prendido el micrófono lo apagamos por favor gracias 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 listo quien me colabora leyendo este círculo armónico por favor para ir corrigiendo master paulo puede ser ya no ya no escuché ya no ves y si lo escuché me conté por qué hable pero igual no sé ahí qué pasa no no sé ahí qué pasa lo puedo hacer como como yo lo hago si no hay ningún problema si no hay ningún problema si claro dale dale ¿cómo? sí señor dale ¿todo? todo con las repeticiones y todo por favor listo ahí va listo ahí va para mirar de ti no sé si no hay ningún problema sin Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Alguna pregunta sobre el ritmo? ¿Podemos avanzar para el siguiente? Bueno, el siguiente ritmo que les traigo a mostrar sería que trabajemos el ritmo de guabina. El ritmo de guabina, donde dice que el movimiento de la mano derecha está conformado. Golpe abajo, aplatillado arriba, que es el chasquido arriba, que es muy brillante. Golpe abajo, aplatillado arriba. Sería... Vuelve, golpe abajo. Sería como la conformación. Y la parte rítmica sería negra, negra, corchea, corchea, que es ta, ta, tiqui, y vuelvo a repetir la secuencia. Ta, ta, tiqui, ta, ta, tiqui, que es lo que aparece aquí ya en la parte de abajo en la aplicación del pentagrama. Sería como negra, negra, corchea, corchea, que sería un compás del ritmo de guabina. ¿Sí? Si puedo decir con una palabra, puedo decir hola, hola chicos, hola chicos, hola chicos. ¿Sí? Como para saber como con algo de un punto más práctico. Es negra, negra, corchea, corchea. Entonces nos pide que el nuevo movimiento tiene que ser, golpe abajo, aplatillado arriba, golpe abajo, aplatillado arriba. Y sería... Hola, chicos, 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 hola, chicos. El primero, hola, hola, golpea abajo, aplastillado hacia arriba. Hola, y el chico es lo mismo, golpea abajo, aplastillado arriba, pero es mucho más rápido porque eso es porchea. Hola, chicos, ¿de acuerdo? Ese sería el ritmo de guabina, lo vamos a hacer solamente en el triple, sin ningún acorde, por ahora. Es escrito a tres cuartos, a tres cuartos. Me gustaría ver también ahí, en ese ritmo, a otros participantes del taller. ¿Focarlo, por favor? Los tiplistas. Solamente veo al profe Pablo con tiple. No veo tiple de más. Bueno, pero por ahí está nuestro amigo Eric, nuestro amigo José. Quiero que prendan sus cámaras también, por favor, para poder escucharlos y poderles corregir esos ritmos. Eric, gracias, gracias. Siempre con la cámara prendida, por favor, para poder. Vamos a hacer el ritmo de guabina, lo hacemos todos ahí con los que tienen tiple con los micrófonos apagados y los que no tienen tiple, lógicamente, aquí en el pecho. Entonces, hola, chicos, hola, chicos, hola, chicos, hola, tres aida, Joan, por favor, para poderlos ver. Vamos, mano en el pecho, Zaira, Melissa, vamos, hola, tres, el hola, o hacia abajo, la hacia arriba. Hola, y el chico es lo mismo, chicos, más rápido. ¿Listo? Un, pero con la otra mano, Joan, por favor, en mano derecha. Un, dos, tres. Hola, chicos, hola, chicos, hola, chicos. Aunque bueno, ustedes están, venga, con la mano derecha. Ah, sí, Joan, qué pena, tú estás muy bien, lo que pasa es que estoy aquí al revés. Dale. Con la mano con la que saludas, ¿listo, Joan? Va. Con la mano con la que saludas, Zaira. Eso. Con la que saludas. Un, dos, tres. Hola, chicos, hola. Melissa, cambia de mano, por favor. Un, dos, tres. Hola, chicos, 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 bien. Cuento tres y quiero revisar cómo estamos de sincronizados las señales. A ver si de pronto podemos hacer más rápido una melodía y acompañamiento. Cuento tres y empezamos. Un, dos, tres. Hola, chicos, 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 hola, muy bien. Y el artículo quedaría. Un, dos, tres. Y para que se nos quede más el nombre del ritmo que cae a propósito, ¿cómo se llamaba, cómo se llamaba este ritmo? ¿Ritmo de qué? ¿Ritmo de qué? Polka. No. Polka fue el primero que vimos, el que caza, 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 caza. Ese segundo ritmo, ¿cómo se llama? ¿Quién me cuenta? La guabina. Guabina. Muy bien, se llama guabina. Entonces, esa guabina, podemos decir, o-e, la-e, o-e. Puedes decir, la guabina, para poder aprendernos el nombre. Sería la guabina, la guabina, la guabina, la guabina, la guabina, la guabina. Listo. Y vamos a ver entonces la aplicación, la aplicación ya del pentagrama, ¿cómo quedaría? Con un posible ejercicio que les he traído acá. Este ejercicio está por sol mayor. Utiliza el sol mayor. Utiliza el si menor. Utiliza el do mayor. Utiliza de nuevo el si menor. Si. Y después vamos al la-7. Y re-7. Y vuelve do mayor. Si menor. Re-7. Y sol. Aquí en el compasso 8, donde hay un re-7, ahí hacemos como una paradita. ¿Sí? Más poco por el ejercicio. Bueno, entonces, voy a hacerlo yo como ejemplo, y ahorita escucharé a alguno de ustedes. Ritmo de guabina, aplicación del ritmo en el pentagrama. Profesor, una preguntita. Pregúntica. Pregúntica. Ese sería como el ejercicio que está planteado aquí. ¿Alguien tiene una pregunta? Yo, profe, la cuestión es que veo que el cifrado está mal con la parte armónica en el tiple. Algunos donde está el si menor, el segundo si menor, las notas están haciéndose el mayor. Sí, hay un error de escritura. Lo mismo en el compasso 6, también pasó lo mismo. En el tercer, sí señor, exacto. Sí, en los si menor, en todos los si menor, prácticamente menos el primero. Entonces, guiámonos con el cifrado, por favor. Gracias. Gracias. Listo. Lo repito de nuevo para que lo tengan listo. O sea, lo hace dos veces, ¿no? O sea, lo hace dos veces. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esa aplicación del cifrado de Guaviria? No, señor. Listo. Listo. De pronto que lo hayan practicado ya ahí en sus casas, hagan la práctica para poder interiorizar ese ritmo. Ese ritmo que es muy característico, pues existen canciones como la Guaviria Rioneva, la Guaviria Huilense, canciones muy representativas de acá del departamento de Lundia. Bueno, continuamos con otro ritmo muy particular de la región. ¿Qué es el ritmo de vals? En este ritmo de vals encontramos obra del maestro Villamín como espumas. Ah, mentira. Como quiero soñar contigo, represento de un vals. Oropel. Oropel es un vals, sí. Oropel. Bueno, hay varias canciones que son del departamento de Guaviria Rioneva. En este ritmo, que es muy fácil también de hacer. Muy sencillo de hacer. Él nos pide que los movimientos de este ritmo, tengamos un golpe abajo, aplatillado arriba, aplatillado arriba. ¿Sí? Un golpe abajo, aplatillado arriba, y aplatillado arriba. ¿Sí? Y se marcan, son tres tiempos. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. ¿De acuerdo? Lo vamos a hacer allí, por favor. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Y vamos a hacer la aplicación de una vez allí. Esta va a hacer do mayor. Do mayor. ¿Quién me recuerda cómo hacemos el aplatillado? Hacia arriba, por favor. Aplatillado hacia arriba, ¿cómo lo hacíamos? ¿Un movimiento cómo? ¿Pulgar dónde? ¿Dónde coloco el pulgar para hacer el movimiento ascendente? ¿Dónde? Medio del índice y del dedo corazón, ¿cierto? Y hago presión de las cuerdas con las uñas, para hacer el aplatillado hacia arriba. Hacia abajo, y dos hacia arriba, aplatillado. Listo. El peso de do mayor lo vamos a hacer, como está allí en el primer sistema de esta gráfica. Un, dos, tres. Y ahorita lo vamos a hacer entonces, ya con el ejercicio. El ejercicio de aplicación que les traje. Un ejercicio que está en la menor. Bueno, y ahí lo podemos ir practicando todos al tiempo, por favor. Bueno, empezamos en la menor, tenemos un fa mayor, la menor, fa mayor, re menor, sol siete, sol siete, do mayor, re menor, la menor, fa mayor, y un y siete que marca negra con blanca aquí. Es una primera casilla. Repite. Y la segunda casilla que abriamos aún, la menor. ¿De acuerdo? Lo hago yo como ejemplo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando quieran, micrófonos apagados. Gracias por ver el video. 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 Eso. Uno hacia abajo y dos hacia arriba. Vamos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Bueno, muy bien. Hasta ahí vamos con los ritmos, con los ritmos. Esos son los ritmos que se escriben a tres cuartos. Y pedagógicamente, no sé si el profe Pablo, imagino que está en la Fundación Nutramónica, imagino que utilizará siempre una raca con los alumnos desde lo más básico, para que tengan como un acercamiento mucho más rápido y se enamoren más rápido del instrumento, ven los resultados mucho más pronto también. Y empezamos con ese tipo de ritmos. Yo lo utilizo mucho desde la Escuela de la Fundación Cultural Topo Reina y nos funciona mucho. Llevamos a los chicos, al mismo tiempo estamos trabajando la parte corporal, que fue con lo que empecé el taller. Eso es ganancia, eso es ganancia. Y no es empezar desde ya a tocar ritmos más complejos, como el pasillo, el bambuco, la danza, que lo pueden tocar. Sí, los chicos, claro que no, lo pueden tocar, pero descuidando de pronto la otra parte, que es la técnica corporal, la parte del manejo de la técnica de las manos. Entonces podemos ir ganando con ese repertorio básico, con estos ritmos básicos, ganar como lo otro también. Y lo vamos llevando en un proceso que cuando lleguemos al bambuco pasillo, ya tengan su postura adecuada para tocar el tifle, la posición de las manos como debe ser. Y con eso van a ganar mucho más tiempo, porque la sonoridad del instrumento les va a servir para que se motiven a hacer su repertorio. Entonces, de manera pedagógica, es muy importante también tener en cuenta esta secuencia que estamos llevando en el taller, para que la tengan en cuenta. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Hasta allí, por favor. Bueno, muy bien. Vamos a continuar entonces con otro ritmo, quizá tres cuartos, que es el pasillo. Yo este me lo voy a saltar un poquitico, porque ese tiene, es un poquito más, más seria, y de pronto ahí lo he metido donde lo era. Pero lo vamos a ver ahorita. Entonces, voy a cambiarlo. Bueno, vamos al bambuco. El bambuco. Este ritmo de bambuco nos dice que debemos tener, debemos tener seis movimientos en cada compás. Como apreciamos aquí en el sistema de la parte de abajo del pentagrama, en este compás existen seis corcheas, subdivididas en tres, agrupaditas de trece. Tres, tres, tres. ¿Sí? Cada consejero... Disculpen, ¿Usted está proyectando alguna diapositiva? Sí, ¿no se ve? No, pues yo no la estoy viendo. No sé, las otras personas, ¿me confirmen? Sí, sí, se está viendo bien. Sí, se ve bien. Ay, disculpen, entonces mi señal. Qué pena. Tranquila. Entonces, estamos ubicados en bambuco, bueno, bambuco. Entonces, la subdivisión, la subdivisión de corcheas, agrupadas de tres, y el acento va en la primera, en la primera, en la primera corchea de cada tresillo. Entonces, se hablaría como, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, ta, 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 ta. Si hiciera nomás un tresillo, acentuando, que serían esas tres corcheas al inicio, esas tres corcheas al inicio sonaría, ta, 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 ¿cierto? Un, dos, tres. La primera es más fuerte porque tiene acento, tendría acento. Usted sería, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, ¿cierto? Por favor, me colaboran ahí corporalmente haciendo la figuración para ver si quedó interiorizado eso. Entonces voy a escuchar a alguno de ustedes, por favor. Puede ser con palmas, que la hagamos. Y la primera tresilla, el primer tresillo sonaría, un, dos, tres. El primero más fuerte, un, dos, tres. ¿De acuerdo? Bueno, escuchemos a Dana, por favor. Dale, Dana. El primer tresillo, un, dos, tres. Perfecto. Y si tuviera varios tresillos de eso sería, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. El uno sonaría más fuerte. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Dale, Dana. Súper, chévere. Ahora voy a escuchar a Joan, por favor. Que no fue Joan. Joan. Los tresillos tuyos, por favor. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Para el ritmo de bambuco. Perfecto. Listo. Ahora vamos a trabajar entonces ya lo que nos ofrece o lo que nos pide hacer el movimiento de la mano derecha para lograr el ritmo de bambuco. Ya sabiendo que está conformado rítmicamente por seis, por seis corcheas ubicadas lupadas de tres corcheas, o sea tresillos en cada pulso, lo vamos a hacer de la siguiente manera, nos pide aplatillado hacia abajo, golpe hacia arriba y golpe hacia abajo. Un, dos, tres. Sería un, dos, tres. Un, dos, tres. El uno, que es el acento, va aplatillado hacia abajo. El dos y el tres, sería golpe arriba abierto y golpe abajo abierto. Entonces quedaría un, dos, tres. Ese sería el primer ejercicio. Un, dos, tres. Y la continuación sería tatillado hacia arriba, golpe hacia abajo y golpe hacia arriba. Completo. Y ahora, completo, se haría, uno, tres, un, dos, 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 tres. Bueno, en ese aplatillado es súper importante tener lógicamente las uñas largas para poder, eso es el efecto. De lo contrario va a sonar. pero bueno, vamos a ir escuchando por aquí el ritmo de bambuco por lo que Pablo me regalas tu ritmo de bambuco como lo tienes, gracias bien bien, ¿tienes audio, profe? no, no te escuchamos ¿se escucha mejor así? ahora sí, mucho mejor sí señor, mucho mejor ¿se escucha? ahorita sí muy bien, sí señor profe Pablo, solamente el efecto de aplastillado hacia abajo y solo el efecto de aplastillado hacia arriba para corregirte bien tienes que buscar la manera de que haya más presión que haya más retorno con el aplastillado tienes que buscar la manera de que te quede más presión de uñas sobre las cuerdas ¿sí? más uñas sobre las cuerdas ¿viste esa diferencia de el aplastillado con el golpe abierto y cerrado? el golpe abierto hacia abajo y hacia arriba, perdón si, tanto el aplastillado hacia abajo o entrar para arriba para dejarlos en cuanto a sonoridad y volumen te queden ok sí, cuando ya te queden parejitos te va a sonar muy uniforme el ritmo pero te va a quedar un huevo sino como más puñeco marcando los pulsos ¿de acuerdo? ok listo este efecto de aplastillado para todos este efecto de aplastillado es un piso que tiene que ser con uñas largas ¿sí? yo ya cuando quiero que mi tipe me suele diferente me, me, adquirir como estos apropiarme de estos ritmos andinos colombianos y que no todo me suele parejo como golpe abierto no tendría una ya con las uñas logro sacar ese tipo de esto es una exploración continua continua que cambia, cambia tú estás tocando en ese momento con ese tipe pero después vas a tocar en otro instrumento y tienes que volver a mirar la forma de cómo conseguir a sacar el aplastillado también depende mucho del instrumento depende también del calibre de las cuerdas que le coloques ¿sí? bueno, pero eso es una búsqueda constante de ese efecto que es el efecto característico del tipe a otros instrumentos es el que le da como el toque de tipe y decir cuando alguien tiene muy bien ese efecto del aplastillado y dice, uy, suena muy sabroso ese tipe entonces la invitación es para buscar ese efecto específicamente en el tipe de la mejor manera tener mucha paciencia y practicar mucho bueno, vamos a la aplicación del ritmo de bambuco en la actividad que les traes acá esa aplicación del ritmo de bambuco muy sencilla, muy parecida con los acordes que hemos trabajado hace un momento tiene do mayor mi menor fa mayor sol siete do mayor fa sol siete y do el último compás con dos con los dos pulsos ¿sí? yo tocaré una vez yo lo escucharé a ustedes ¿listos? bueno escucho por aquí algunos amiguitos los amigos que no tienen tipe me regalan su gesto en el pecho por favor del ritmo de bambuco si dijéramos palabras con esos dos tresillos podríamos decir toque lo rápido toque lo rápido toque lo rápido toque lo rápido y cada cada filaba es un movimiento el to es el chasquido hacia abajo el aplatillado hacia abajo que va con el acento to toquelo y el que lo va golpe arriba golpe abajo toquelo y el rápido sería chasquido hacia arriba ra golpe hacia abajo del pi y do hacia arriba sería toquelo rápido toquelo rápido toquelo rápido toquelo rápido ¿de acuerdo? sería ese sería como el ejemplo de la parte corporal de eso bueno entonces por favor quiero ver por aquí algunos amigos que han prendido cámara que bueno se lo fue bueno regálame bueno por aquí está Saira Saira regálame tu gesto el pecho por favor del golpe del bambuco toquelo rápido toquelo rápido vamos ahora Melisa vamos Melisa lo puedes hacer en el pecho toquelo rápido toquelo rápido toquelo ¿sí? bueno no me escucha Melisa bueno mi profesor Pablo tú lo que ven poniendo un tiple señor ¿para qué estás enseñando el tiple? por favor ¿puedes hacer el ejemplo de la parte armónica del bambuco? gracias señor ¿puedes hacer la lectura armónica de la propuesta de que traje ahí para la aplicación del ritmo del bambuco el segundo sistema ¿puedes hacer sistema? yo ¿estás hablando a mí ¿cierto? Pablo sí señor ok ahí va finanza ¿sí? Perú yo eso mí sí 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 tú tú sí 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 Muy bien, muy bien. Bueno, yo insisto en que la búsqueda, ¿no? La búsqueda permanente del primer tiempo de los pulsos, cuando trabajamos con el movimiento del aplatillado abajo, cuando hacemos el aplatillado arriba, que sería la conformación del bambú. Bueno, de allí de este golpe del bambuco, podemos empezar a mirar una serie de ritmos en seis octavos, que nos llevan a los ritmos un poco más huilenses, como el sanjuanero. Ya teniendo el bambuco, simplemente empezar a obviar algunos golpes, y nos va a dar el ritmo, por ejemplo, del sanjuanero. Entonces, aquí miramos que tenemos, conservamos en la primera parte, el primer trecillo de corchea, que sería ta-ta-ta, pero aquí ya desaparece la última corchea, entonces sonaría tiki-ti-ta-cum, 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 ¿sí? Sería de esa manera, lo que es la parte rítmica, ¿no? Sería un, dos, tres, un, dos, un, dos, tres, un, dos, un, dos, tres, un, dos, para el sanjuanero. Ta-ta-ta, ta-tan, ta-ta-ta-ta-tan, 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 ta-ta-ta-ta-tan. El famoso papa con yuca, que se aprende uno para tocar el tambor, puede funcionar como palabra para uno trabajarlo. Entonces, los chicos que no tienen tiki-cle, lo podemos hacer con las palmas o aquí en la mano diciendo, papa con yuca, papa con yuca, papa con yuca, ¿listo? ese lo conocemos mucho, primero con palmas, un, dos, papá con yuca, papá con yuca, papá con yuca, de acuerdo, bien, y con las manos sería, movimiento abajo, arriba, abajo, abajo, sería papá con yuca, papá con yuca, y vuelve a empezar hacia abajo, terminamos hacia abajo, el primer compás, y vuelve a empezar hacia abajo el segundo compás, papá con yuca, y vuelve a empezar papá con yuca, y papá con yuca, bien, o puedo decir el sanjuanero para poder aprender el nombre, el sanjuanero, el sanjuanero, el sanjuanero, el sanjuanero. Ya teniendo la parte rítmica de lo que significa la célula rítmica del sanjuanero, miramos la conformación, cómo es la mano derecha ya en cuanto a los ejemplos, nos pide que hagamos un aplatillado hacia abajo, un golpe hacia arriba, golpe hacia abajo, aplatillado hacia arriba, golpe hacia abajo, para conformar cinco movimientos, aplatillado hacia abajo, golpe hacia arriba, golpe hacia abajo, para sonar seguido, el sanjuanero, el sanjuanero, el sanjuanero, el sanjuanero, el sanjuanero, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera, a diferencia del bambuco que teníamos acá, que teníamos subdivisión todo el tiempo, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, el sanjuanero tiene ta-ta-ta-ta-tan, 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 ¿de acuerdo? Es muy parecido al bambuco desde absolutamente la primera parte. Entonces, la aplicación sería de esta manera. Ahora, aquí traes un ejercicio de sanjuanero, que utilizamos el la menor, el re menor, el sol siete, el do mayor, el re menor, el la menor, el mi siete, y la menor. Y repite. Lo hago yo. Y ahí nos quedó la aplicación del ritmo de sanjuanero. Bueno, ¿por qué quise pegar estos ritmos de seis octavos con el bambuco? Por lo mismo, porque el bambuco nos ayuda, desde la parte pedagógica, a mostrarle a los chicos, después de tener seis corcheas, cómo voy suprimiendo, cómo voy suprimiendo, por lo menos en este caso una, la última de cada compás, y manteniendo como los mismos golpes, ya paso del bambuco al sanjuanero. Cada uno de estos ritmos tiene unas variaciones, pero hoy estamos viendo en este taller lo básico de cada ritmo para sentar como esas diferencias entre uno y otro. Bueno, ¿alguien que me quiera hacer alguna pregunta sobre este ritmo para pasarte al siguiente? No, señor. Bien, ¿está quedando clara la información? Señor. Bueno. Y del sanjuanero, del sanjuanero, empezamos a mostrarle una relación rítmica con otro ritmo que ustedes no conocen, que es el rajaleña. ¿Sí conocen el rajaleña? Chicos, chicos. Bueno, el rajaleña guarda la misma rítmica del sanjuanero, simplemente que los movimientos que propone el golpe del rajaleña va a diferenciar sonoras de manera del sonido, va a diferenciarlo del sanjuanero. Entonces, repasemos esta figuración, que es igual a la del sanjuanero, que es Ahí puede decir el rajaleña, el rajaleña, el rajaleña, el rajaleña. Y en cuanto a movimientos de arriba a abajo, sería lo mismo, empezando abajo, el rajaleña, el rajaleña, el rajaleña, el rajaleña. Y para que nos suene con la sonoridad que queremos que se busque en el rajaleña es apagado abajo, golpe arriba, golpe abajo, apagado arriba y rasgueo o abanicado hacia abajo, lógicamente. Repito, apagado abajo, golpe arriba, golpe abajo, apagado arriba y rasgueo o abanicado. Revisen que en este rajaleña es muy dinámico los movimientos, porque aparece el apagado, que casi en los otros ritmos no aparecieron, no apareció prácticamente. Aparece también el abanicado. ¿Sí? Entonces, lo voy a tocar para que se den cuenta cómo es la sonoridad. ¡Gracias! 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 Bueno, entonces, esta combinación, aunque parece muy fácil, hay que estudiarla mucho, y es la que le da el sabor a rajaleña. Entonces, lo voy a hacer muy despacio, apagado. Recuerden que apagamos cayendo, utilizando el pulgar sobre el índice, y automáticamente apagamos desde la segunda falange hacia la parte de abajo de la mano derecha, y sería el primer movimiento. Golpe hacia arriba, golpe abierto hacia arriba, golpe abierto hacia abajo. Golpe hacia arriba, golpe abierto hacia arriba, golpe abierto hacia abajo. Y ahora pide apagado hacia arriba. Golpe hacia arriba, golpe abierto hacia arriba, golpe abierto hacia abajo, golpe abierto hacia abajo. Hagámoslo hasta ahí, que sería apagado hacia abajo, abierto hacia abajo, abierto hacia abajo, abierto hacia abajo, y apagado hacia arriba. Y completamos con el rasgueo o abanicador. Quería. Y esa es la manera como encontramos el ritmo de rajaleñas en el tíquico. ¿Sí? Quisiera escuchar a alguno de ustedes haciéndolo o haciéndolo muy despacio para poder corregir. Gracias. Que se quieran mimar. Bueno, pero aquí veo a alguien que está conectado también. Nos regala su nombre, por favor. Tiene un cifre también. Gracias. Bien, nos prende tu micrófono para escucharte. Gracias. ¿Cómo es su nombre? Ya. Está bajito el audio, no logramos escucharte. Pero bienvenido al taller. Bueno, profe Pablo. ¿Cómo les voy con el rimo rajaleñero? Vamos a ver cómo pasa. ¿Así? Eso. Bonito, bonito. Bien chévere. Ese es. Ese es. Eso suena... Ole, mijito. Ole, mijito. Esa es la idea. Con los movimientos que le estamos dando buscando esa sonoridad de apagado, abierto, arriba. ¿Cierto? Suena bien. Chiquitín, 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 chiquitín. Ole, mijito. Ole, mijito. Bueno, bien. Y la aplicación de ese rajaleñán la tenemos aquí abajo con un ejercicio pequeño que traje. Es prácticamente lo que estamos trabajando. Esa tonalidad que traje es con el trabajo de rajaleñas con niños y la tonalidad sería súper chévere. ¿Sí? Sería como el ritmo de rajaleña. Hasta ahí hay alguna pregunta para despejar sobre estos tres ritmos que vimos que fue... que ha sido octavos que fue el bambuco. El bambuco. con su subdivisión de... chacatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Y con la semilitud que tenemos ya de la parte rítmica como tal, pero de la conformación tan diferente que da el rajaleña. Fíjense que aunque el sanjuanero conserva la misma figuración rítmica, el rajaleña suena diferente solamente con darle los movimientos y los efectos diferentes en la mano derecha. Sería sanjuanero, por ejemplo, para establecer como ya de la manera práctica los dos ejemplos. Es interesante cómo ver esa parte y esa diferenciación. Y también en el momento de uno estar enseñando estos ritmos a los chicos o a los estudiantes de diferentes edades, establecer esos patrones de diferencia dan mucha facilidad del aprendizaje. ¿De acuerdo? Bueno, y vamos con el último ritmo del taller de hoy, que es el pasillo. Y voy a trasladarme un poquito el bambuco para ir al pasillo. El bambuco tenemos los tresillos, marcándolo, ta, 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 son seis corcheas, con acento en la primera, ¿cierto? En la primera de cada tresillo. Un, dos, tres, un, dos, tres. Entonces, tengamos en cuenta eso porque vamos a ver el pasillo, donde el pasillo, vamos a mirar que tenemos también seis corcheas, pero estas corcheas no están agrupadas de a tres, sino que están agrupadas de a dos. Le suena tiki, 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 ¿cierto? Ahí dice los compases. Un compás sería tiki, 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 ¿cierto? Bueno, este primer compás que está aquí en la diapositiva está mal acentuado. Ese acento tendría que estar aquí en el tercero. Entonces, vamos a mirar el segundo compás, el segundo compás que sería este de acá, y ahí sí se ha acentuado como debe ser. Le suena a la vía. Un, dos, tres. Un, dos, tres. El bambuco recuerda que estaba acentuado en la primera y en la cuarta, ¿sí? En la cuarta corchea. Ese acentuado en la tercera y en la sexta, que suena ta, 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 ta. Haciendo el acento en la tercera. Ta, 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 ta. Y si lo decimos con números sería un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. A mí me gustaría mucho que los chicos que nos viven el triple, que están por ahí todavía conectados, creo, hagámoslo, hacemos el ejemplo del un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. El uno, dos es débil y el tres es fuerte. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Y el movimiento con la mano derecha sería golpe abajo, golpe arriba, abierto lógicamente. Un, dos, y el aplatillado ya iría en el acento de la tercera hacia abajo. Un, dos, tres, un, dos, tres. Y después me piden golpe arriba, golpe abajo y aplatillado arriba. Golpe arriba, golpe abajo, aplatillado arriba. ¿Sí? Es que haría un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Bien, si lo hacemos con palabras puede decir ya lo sé, 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 ya lo sé. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Y esa sería ya la base y la diferenciación entre el pasillo y el bambuco. Bueno, pues aquí ha traído también algo de la aplicación, pero es básicamente lo mismo que estamos viendo hace un momento. Bueno, ya de esta manera vamos cerrando como los contenidos que traía para el taller. Dejamos de ver muchas cosas de pronto que hacen falta por repulsación, digitación. Eso lo hemos abordado en los otros talleres. Hay huevos efectos que se han sacado, se pueden sacar con el triple como fisicato, armónicos. Pero bueno, el tiempo nos daba solamente para este momento armónico y el conocimiento de los ritmos andinos colombianos. Trabajamos también aparte del manejo técnico corporal para con el instrumento. Y dimos a conocer como las pautas de los movimientos que se deben hacer para conseguir el, como para las fórmulas de cada uno de estos ritmos, un representativo de la zona andina colombiana. Agradecerles a ustedes la, 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 que la conexión. No sé si tengan, les hagamos un espacio para preguntas, si tienen alguna pregunta que hacer sobre el triple con mucho uso. Bueno, pues darle las gracias, la verdad, que estuviera muy atento. A mí, todos los chicos que no estuvieron, que tienen triple, ellos algunos hacen parte de la Fundación Nacional Batuta, de la parte fuerte, nosotros de la Fundación Cultural Turco Reina. Son chicos que están en iniciación, no tienen instrumentos porque los instrumentos de la parte de la Fundación, pues están almacenados ahí en la sede. Ellos están haciendo instrumentos propios, pero les aplaudo esas ganas de estar aquí conectados las dos horas, de estar recibiendo su información. Y, y bien, eso es querer, hacer las cosas y querer la música y sobre todo ese instrumento tan bonito. Eh, no sé si por ahí esté Lume, por favor. No, parece que no está. Listo, José. Pues yo creo que ya vamos cerrando el taller. ¿Qué me dirá? Si hay que, si alguien va a tomar la palabra de parte del banco. ¿Qué me dirá? Listo, eh, listo. No, del banco estoy solamente yo. Eh, de todos modos, eh, muchísimas gracias a los participantes. Los invitamos para que esta tarde a las tres nos acompañen, eh, con el profesor Víctor Hugo Reina en la conferencia. Eh, y pues, para que hagan llegar la invitación a todos sus amigos y a los que les gusta la música. Y para que nos acompañen. Muchísimas gracias, profesor, y nos vemos más tarde. Bueno, para aclarar de pronto que los contenidos de esa tarde van a ser similares. O sea, si quieren volver a entrar, sería súper si quieren. Si no, si no, pues sería como bueno replicar la información para que otras personas se conecten. Eh, va a ser lo mismo, se planteó de esa manera porque algunos podrían conectarse en la mañana y otros en la tarde. Entonces, para no perder como la información de la mañana, se quiso replicar la misma. O sea, que la información va a ser igual. ¿Listo? Listo, profe. Muchísimas gracias a todos. De parte de la Biblioteca del Banco de la República, muy agradecidos. Y nos veremos entonces en otra oportunidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, muy amables. Gracias. No, muchas gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.